Hola a todos, bienvenidos a un vídeo corto de la web ReparaTúMismo El presente vídeo no es nada más que dos o tres consejos referente al tema de pintura El tema de la pintura en casa es uno de los temas dentro del mantenimiento que personalmente menos me gusta pero bueno, es una tarea que hay que realizar como una más de las tareas de mantenimiento A la hora de pintar tenéis que tener en cuenta de que no necesitáis solamente un rodillo para pintar sino que necesitáis las brochas para realizar el recorte de los laterales, de los muebles y de la junta con las paredes, etc. Lo que sería por ejemplo, estos laterales los realizaríamos con una brocha y después pasaríamos con el rodillo lo mismo que los laterales de la lámpara o de la luminaria también los realizaríamos con brocha Aparte del rodillo grande, necesitaremos un rodillo pequeño para los espacios donde el grande no nos llegue ya que si pintamos con la brocha, la cantidad de pintura que aplicamos con la brocha es muy diferente a la que aplicamos con el rodillo por lo tanto, la textura de la pintura va a cambiar y se va a notar mucho que hemos realizado pintura con rodillo y pintura con brocha Por lo tanto, necesitaremos un rodillo más pequeñito para poder realizar los recortes en los sitios estachos Es importante que del rodillo no sobresalga por el lateral donde no lleva el mango el otro extremo del mango metálico En este caso, aproveché un mango que tenía de un rodillo antiguo, le he colocado un rodillo nuevo y el mismo está asomando por el lateral Por lo tanto, a la hora de hacer recortes, este trozo de metal pega contra los muebles, contra las paredes y va bastante mal Tengo que recortarlo para una próxima tarea de limpieza Otro consejo que os puedo dar es que utilicéis una manta de pintor Esta, como veis, ya tiene bastantes faenas dadas Es una manta que no vale excesivamente cara y le podéis sacar un provecho durante bastantes años Esta ya hace unos años que la tengo y como veis ya tiene tonos de color de múltiples pinturas y trabajos que he realizado en casa, por lo tanto, le sacan mucho provecho Te evitas tener que limpiar el suelo en gran medida y la cantidad de pintura que cae en los laterales la minimizas Por lo tanto, a la hora de tener que limpiar luego, pues te ahorra bastante trabajo Y el último consejo que os voy a dar es que a la hora de comprar cinta de enmascarar no compréis los tamaños pequeños, como sería este o este intermedio sino que compréis directamente el tamaño grande Ya que le vais a sacar muchísimo más provecho que no a los de tamaño pequeño Este, como veis, tiene unos tres dedos aproximadamente de ancho Es de las cintas más anchas que se hace, hay más modelos, pero bueno, esta va bastante bien Y la cinta intermedia, pues la verdad es que no vale para gran cosa Vale para cuando pintamos con brocha, con cuidado, pero para pintar con rodillo, utilizad la cinta ancha Como veis, nos sirve para enmascarar la parte alta de los muebles Lo mismo que para enmascarar la parte de la pared Y a la hora de tener que limpiar, ahorrarnos muchísimo trabajo En cuanto a dónde comprar la cinta, no siempre por comprarla en una gran superficie comercial De prestigio y demás, pues tiene que ser una cinta de calidad Esta la compré en una gran superficie comercial de bricolaje Y la verdad es que es una cinta que, pues no vale para nada Supongo que tendrán otros modelos, marcas y demás Pero esta, inicialmente, la intentas pegar en los muebles y no se pega en lo más mínimo Al final he tenido que comprar una incluso más barata En un bazar de dos chinos Y la verdad es que va bastante bien Incluso comprar en una superficie comercial, pues este tamaño sale mucho más caro Bueno, un poco más caro, tampoco no mucho Pero bueno, que a la hora de pintar, pues tampoco Lo que podemos comprar de baja calidad, pues a veces no es tan malo Como lo que hemos pagado por un poquito más Una cinta que en teoría tiene mejor calidad Y la misma realmente no pega Pues nada, como consejo que utilicéis la cinta más ancha Ya que le vais a sacar mucho más provecho Y os evitaréis, por ejemplo, lo que me ha pasado aquí Que después de enmascarar la lámpara La cinta se ha despegado La de tamaño medio, que os he comentado Y tengo que volver a repetir el trabajo ya realizado Pues nada, solamente estos pequeños consejos Sobre el tema de la pintura Y espero que os sea de utilidad Sobre el tema de pintura, pues gente que se dedica realmente a la pintura Puede dar muchos mejores consejos y ayudar mucho más Lo mío solamente es un pequeño aporte Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara tú mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!